o la cultura, mismamente. Entonces, con lo cual, me parece vomitivo porque hay un partido de fútbol, o llamar un partido, después de las elecciones de Ayuso. Entonces, con lo cual, el panorama político para el presidente del gobierno comunista que tenemos, pues ya no dudo que sea socialista, sino más bien comunista, pues claro, le corre el tiempo, le pasa el tiempo, le queda bastante poco para poder sacar las escasas reservas que tiene y se ve obligado a tener que hacer ese tipo de concesiones que, por otro lado, son las que le han facultado para poderse permanecer y para poder estar actualmente en el Ejecutivo y mantenerse en el gobierno. Entonces, con lo cual, es un partido que le queda, ya le digo, poco tiempo y lo que está haciendo es acelerar eso. ¿Por qué digo que es vomitivo? Pues porque la sencilla razón de que aquí se está jugando con una cosa que hay delito de sangre, que nadie se acuerda, que hay muchos todavía procedimientos que están todavía por resolver, yo sabes que me dedico a la justicia, vamos, me dedico yo, estoy abogado en ejercicio y sé lo que cuesta sacar adelante cualquier procedimiento, más es un penal y cuando hay un asesinato de por medio. Entonces, con lo cual, simplemente, por el mero respeto a las víctimas y por el mero respeto a la gente, ¿sabes?, simplemente me parece indigno. Pero estamos acostumbrados a vivir en esa mierda, ¿sabes lo que digo?, en esa mierda de aguantar y de tener que apencar con todo lo que nos dan. No pasa nada, es decir, acabamos de ver las imágenes de que vino esa siendo echado de una forma... Sí, claro, atentado contra la libertad de expresión, el derecho de un formador... Pero eso es lo de menos, a ver, Javier... Y además con los modos bastante poco democráticos, me ha parecido. Eso es lo de menos, pero simplemente a los hechos me remito. Es decir, la figura del propio presidente, se supone que es un país soberano como es España, pues que a raíz de la situación que tenemos, que es caótica también, en cuanto al sistema que tenemos ahora mismo, de que ha dejado al pairo, a las comunidades autónomas en que se buscan la vida para poder...